de otra manera. Me encantan los argentinos, me gustan los hombres argentinos, o sea, y hay algo, a ver, no es que le voy a poner nacionalidad, pero sí hay diferencias culturales, la verdad es esa. Y el acento nos mueve a todos también. Y a los españoles les encanta el acento argentino. Sí, totalmente. Pero a mí me gusta el hombre argentino, eh. ¿Querés contar algo? Chicos, la quiero llevar a algo de trabajo, porque trabajaste con, estás trabajando con Cabré, bueno, terminó la serie, ¿cómo has trabajado con Cabré? Porque hay muchos mitos, vos trabajaste muchas veces con él. No, era la primera vez que trabajamos. Dice que se conocían de chico, no sé. No, yo a Cabré me acuerdo que lo vi en algo en común, es la primera vez que lo vi, que me había encantado. Era chiquito. Era chiquito, yo era bastante más grande que él, me había encantado como actor, después siempre lo vi actuando, a mí me gusta él como actor. Le vi como diferentes costados, ¿no? Y la verdad que sí, bueno, obviamente no, yo simplemente me aboco a la parte profesional. Y tenía ganas de trabajar con él. ¿Pero te habían advertido algo? Pues la gente habla en el medio, todo el mundo habla, es esta vez, como es esto, es un medio muy pequeñito, ¿no? ¿Qué se dice de Cabré antes de conocerlo y después, obviamente, te dio a su... No, tenés diferentes, no te puedo decir qué, porque... Cabrón te lo dice todo. Cabrón te dice uno, no te dice otra cosa. A ver, estamos acostumbrados en este medio, todo el mundo habla y te dicen, es divino, no es divino. La experiencia la hace uno, o sea, literal. Entonces, si yo me dejo llevar por lo que habla, lo que me hablan de vos. Es un único personal. Digo, ¿qué hago? No voy a ningún lado, o digo, uy, cuidado con este. La experiencia la vivís vos en ese momento y estar con la apertura para que eso... Pero tardás sin conciencia.